... Nuestro invitado de hoy viene a contarnos una de esas historias que comienzan con varios amigos, una idea y la inocencia del que no sabe lo que se le viene encima. En 2019 cofundó Cleverea, una nueva forma de comercializar seguros y centrándose mucho en el pago por uso. Ya sabe lo que es levantar más de 5 millones de euros y está aquí para contárnoslo. Se llama Álvaro Sanz y es el CEO y cofundador de Cleverea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a News2You. Muchísimas gracias a vosotros, Javi, y a todo el equipo de News2You. Un placer y la verdad es que ahora que hemos estado comentando lo que estáis haciendo, fue súper impresionado y con muchas ganas. Pues gracias a vosotros. Antes de empezar hablábamos de cuándo empieza. Es de esas historias que me gustan porque lleváis años, lleváis desde 2019, os habéis curtido, pero seguís siendo una empresa joven, ¿no? No es la eterna startup, que hay veces que dices, llevas ya 10 años. Bueno, somos una empresa no solo joven, sino muy pequeña. Pero sí, la verdad es que 3 años pasan a una velocidad que da un poco de miedo. Ahora justo en junio cumplimos los 3 años. Fundamos creo la SL el 18 de junio del 2019 y han sido 3 años intensos. Creo que ahora vienen unos años por delante bastante chulos, apasionantes y que miramos con muchas ganas. A ver qué deparan los 3 próximos. Oye, ¿qué es Cleverea? El que no haya trabajado con vosotros todavía, ¿qué se puede esperar cuando entren en vuestra app, en vuestro servicio? Pues mira, yo diría, antes decías, una nueva forma de distribuir seguros, ¿no? Para nosotros Cleverea es un poquito más que eso, en el sentido de que nos gusta pensar en el seguro como algo en el que metemos mano desde el principio hasta el final, ¿no? Entendiendo el principio como el diseño puramente del producto, ¿no? Oye, ¿qué seguros queremos lanzar al mercado? ¿Cómo queremos que estos sean? Pasando por cómo vamos a hacer el diseño de los algoritmos de pricing, cómo vamos a hacer los modelos de riesgo y de suscripción. Y pasando, evidentemente, por distribución, pero incluso gestionando las reclamaciones y, en general, digamos, dando una experiencia de principio a final usuario que sea muy, muy buena. Al final, nos definimos como una neoaseguradora que está dirigida a, digamos, a un público muy digital y nos definimos como multilínea en el sentido de que queremos ser un lugar de referencia para solventar cualquier necesidad aseguradora que pueda tener un particular. En ese sentido, movilidad, hogar, vida y lo que venga. O sea, ¿es lo que se llama InsurTech o no sois exactamente...? Es una InsurTech. Dentro del mundo InsurTech hay players que están muy verticalizados y solo hacen seguros de vida o seguros de salud. Hay players que están más en la capa tecnológica y dan soporte a aseguradoras o a brokers, etc. Nosotros realmente lo podemos definir como que estamos creando, por coger la empresa más grande de seguros de España, que sería MAFRE, la española, pues estamos creando MAFRE, pero en el siglo XXI, que decir siglo XXI ya me suena hasta antiguo, pero algo nuevo que tiene productos propios y que tiene un abanico de productos muy, muy amplio. O sea, tú decías multilineal, necesito, me voy a correr, yo que sé, la maratón de Nueva York y pues me quiero ir a Estados Unidos y contratar un seguro para este viaje. Ahí, al final, en el mundo de los seguros hay, voy a decir, no diría está todo inventado, pero el gran volumen viene sobre todo de cuatro grandes líneas que queremos estar ahí, que son los seguros de auto, los seguros de vida, los seguros de hogar y los seguros de salud. Ahí queremos estar. Estos son seguros, voy a llamar, tradicionales, sobre todo los que son obligatorios, pero también hay mucha capacidad de innovación en, oye, no solo en lo tradicional, sino que además puedo empezar a hacer seguros, como decías tú, de pago por uso, de pago por kilómetro, de pago por tiempo, que recompensen lo bien o mal que conduces, que prevengan ciertos accidentes en el hogar, este tipo de cosas cada vez pensamos más en eso. Yo cuando os conocí, de hecho os conocí porque hace poco conocí a una persona que trabaja en Cleveria. ¿Benjamín se llama? Benja, Benjamín... Seguro que no, pero... Tengo que mirar el nombre. Hace poco me dijo, no, yo trabajo en Cleveria o a lo mejor yo estaba haciendo un proyecto y a raíz de eso busqué que era Cleveria. Y lo que más me llamó la atención fue lo del pago por uso. Fíjate, eso fue una de las cosas que dije, hostia, esto es guay. Sí, o sea, en ese sentido al final nosotros intentamos hacer productos que sean sobre todo muy flexibles y definimos la flexibilidad como que lo puedas cancelar cuando te dé la gana, que puedas pagar mensualmente, que lo puedas personalizar a tu medida, ¿no? O sea, no tener que contratar coberturas que no necesitas y que puedas incluso transformarlo a lo largo de su vida útil. Esto, ¿cómo os lo planteáis? Porque como una idea, el, oye, paga por lo que uses, ¿no? Es un poco el paga solo por lo que necesitas. No tiene sentido que si tú te vas, o sea, solo coges el coche los fines de semana o en determinados momentos del año, pagues 12 meses de seguro, que quizá era el pensamiento convencional. Entonces, de llevar de esa idea, ¿cómo la aterrizáis en que tenga sentido para las dos partes? ¿Para el que crea el seguro, para la aseguradora y sobre todo para vosotros darle una forma tecnológica? Bueno, al final es, digamos, para el usuario creo que es evidente, ¿no? Eso es algo que al usuario le beneficia, que el usuario además busca y que lo contrario sería casi, te diría, injusto, ¿no? Se ha visto mucho en la pandemia con la gente encerrada en su casa, pues tú dirás lo que, o sea, la cantidad de accidentes de coches que ha podido haber, ¿no? Y por nuestro lado creo que es un punto que nos diferencia de la competencia, es un punto que nos ayuda a que cierto público que cada vez está más, digamos, más acostumbrado al modelo de suscripción, ¿no? O sea, una suscripción a Netflix, a Spotify, a lo que sea, pues entenderlo también así, ¿no? Yo cuando me quiero dar de baja a Spotify porque me da la real gana, me doy de baja. No tengo que dar explicaciones a nadie y es lo justo, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. ¿Y era difícil contárselo a la gran aseguradora? No sé si es un sector muy tradicional. Sí. O sea, ten en cuenta, y por dar un pelín de background, ni mis socios Joan y Xavi ni yo habíamos, creo, tenido nunca una conversación de seguros con nadie, entonces el background que teníamos en esta industria era nulo absolutamente, pero sí teníamos muy claro cómo queríamos hacer las cosas, ¿no? En el sentido de que nosotros no queríamos ser un broker que distribuye los seguros de otro y, digamos, poner una capa bonita en el frontend, por así decirlo, una web muy chula, pero vender lo que lleva haciendo ya la compañía X o Y desde hace décadas no era ese el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es, oye, nosotros queremos diseñar seguros como nosotros, nos gustaría que estos sean, pero con la dificultad de que, oye, uno por la calle no se puede poner a diseñar seguros y venderlo, ¿no? Este es un sector muy, muy regulado y, por lo tanto, o bien te conviertes en entidad aseguradora, que nosotros era imposible porque de repente tienes unos requisitos de capital mínimo de 9 millones de euros, que en 2019, pues evidentemente, bueno, ni en el 2019 ni hoy, pues no teníamos. Y, entonces, la otra alternativa era coger un modelo regulatorio un poco especial que se llama agencia de suscripción, para que te hagas una idea de lo raro que es. En España habrá 50, 70 agencias de suscripción versus decenas de miles de agentes o corredores, ¿no? Y este modelo, cuando me preguntas si fue difícil o no hablar con las aseguradoras, o sea, te diría, la mayoría de las aseguradoras con las que hablábamos y les contábamos lo que querían hacer, o sea, directamente, no se reían en esa cara, pero por dentro yo creo que sí, ¿no? Porque, o sea, no éramos nadie, no teníamos experiencia y ni siquiera les sonaba que esto se podía hacer, ¿no? Este modelo de agencia de suscripción que en Inglaterra se llama Managing General Agent, un MGA, en el mundo anglosajón se da mucho a través del Lloyds y es muy tradicional allí. Por suerte estuvimos bien aconsejados y, digamos, apuntamos muy bien desde el principio, pero costó. Y, de hecho, si quieres, te cuento la anécdota de cómo conseguimos entrar ahí, ¿no? Porque si esto lo lanzamos en junio de 2019, Joan y yo veníamos de Oliver Wyman, una consultora. Oliver Wyman es el patrocinador principal de la mayor feria de Insurtech a nivel global, que es Insurtech Las Vegas. Y entonces, como buenos emprendedores, conseguimos unas entradas gratis, que era importante en ese momento, ¿no? Y entonces nos fuimos a Las Vegas en septiembre, o sea, tres meses después de montar la empresa, y allí en Speed Dating, digamos, con la app que tomas un café de diez minutos y tal, conocimos a un tío de una aseguradora francesa y esa fue un poco nuestra salvación y por donde empezamos. O sea, que tardasteis, bueno, desde que esta persona, desde un primer contacto hasta que oficialmente os convertís en agencia de suscripción, ¿cuánto pasa? Mucho, porque prácticamente montamos la empresa en junio de 2019 y nos convertimos en agencia de suscripción en junio de 2020, es decir, un año entero. Y el por qué es uno, porque no tuvimos la primera conversación, voy a decir, fructífera, hasta septiembre, que fue en Las Vegas. A partir de ahí hay un proceso, voy a decir, largo de negociación y luego nos pilló el COVID en medio, que fue un desastre. Claro, porque ¿qué hace una agencia de suscripción? Bueno, literalmente, todo lo que hace una entidad aseguradora, excepto asumir el riesgo del producto. En ese sentido, diseña sus productos, es decir, elige qué coberturas, qué va a estar cubierto en la póliza y qué no, redacta la póliza de ese seguro, diseña los modelos de precio, ¿no? Oye, a ti, en el seguro de coche, ¿qué precio te voy a dar? Versus a tu madre, por así decirlo, ¿no? Y con qué vehículo y tal. Las reglas de suscripción, ¿a quién puedo asegurar y a quién no? Se encarga de toda la parte de distribución y se encarga de toda la parte de reclamaciones y siniestros. Es decir, todo, pero el riesgo lo asume por detrás una entidad aseguradora. Es decir, por poner un ejemplo así más sencillo, sería que yo llevo un acuerdo, has puesto el ejemplo de MAFRE, que es la más conocida en España, yo llevo un acuerdo con MAFRE para llevar la operativa de esta línea de negocio, en la que yo asumo todo, pues el coste de tecnología, empleados y simplemente me imagino que habrá algún tipo de royalty o algún tipo de aval o algún intercambio con MAFRE y ellos, en caso de que se produjera ese escenario, asumen la... Exacto. Al final, el riesgo lo asumiría, en este caso, la entidad aseguradora. Nuestro modelo de negocio es relativamente sencillo, en el sentido de que de cada póliza que vendemos nos llevamos una comisión X, la que sea, pero nosotros no asumimos riesgos. Al final, puede ser que a futuro decidamos convertirnos en entidad aseguradora. Realmente, nosotros lo que queremos es tener flexibilidad y libertad para hacer un poco lo que queramos. Si la única vía para conseguir eso es convertirnos en entidad aseguradora, lo acabaremos haciendo. Puede ser que consigamos partners aseguradores que nos den libertad para hacerlo como queremos hacerlo y, por lo tanto, no tengamos esa necesidad. Para una entidad aseguradora es bastante buena esta alianza. En el fondo, ellos... Sin duda y, sobre todo, para las que son extranjeras y quieren tener algo de exposición a riesgo español, por ejemplo. Ahí funciona muy bien la relación. Con las que son españolas es más difícil. Es más difícil porque casi te ven como una competencia. Al final, distribuimos bajo nuestra propia marca un producto que es distinto al que están vendiendo ellos y puede ser que se canibalicen a ellos mismos. Entonces, es más difícil. Ah, qué curioso. Fíjate, yo habría pensado, bueno, pues para un Maffre es genial, porque tiene otro actor en el mercado. Casi que así es como, yo me lo imagino, como una gran empresa invirtiendo en una startup. Ojalá lo hubiesen más así, pero no es el caso. Con las españolas nos ha costado mucho, históricamente. Ostras. Y el tema de análisis de riesgos, ¿dónde os podéis mover? ¿Esto os lo dice la entidad aseguradora o ahí hay total libertad? Ahí siempre somos nosotros... Es verdad que al asumir la entidad aseguradora al riesgo es importante que esté conforme, pero nosotros siempre intentamos liderar ese ejercicio actuarial de, oye, ¿a quién nos dirigimos? ¿Con qué precio? ¿Con qué reglas? Y eso lo diseñamos un poco nosotros, ¿no? Nosotros somos muy fan de, oye, vamos a lanzar así y vamos a iterarlo constantemente, porque al final todas las empresas aseguradoras tienen un tamaño que es monstruoso, o sea, no le vamos a afectar a su P&L ni mucho menos, y por lo tanto, oye, lo hacemos. Si vemos que el precio está mal para algún segmento, pues lo subimos, lo bajamos. Esto es algo que debería ser más natural, pero que a las entidades les cuesta mucho. Claro, ¿vosotros qué porcentaje de lo que hacéis es software? ¿Qué porcentaje de empleados es técnico? Mucho. Cuando digo mucho, es muchísimo, sobre todo porque si bien el peso ahora mismo, puede ser que porque estemos en otra fase, de todo lo que es tecnología, producto, data, digamos ese lado de la oficina, voy a decir, pesa el 60-70% del total de empleados, pero ha llegado a ser un porcentaje más alto, ¿no? Ahora que ya llevamos distribuyendo un año y algo, cada vez tiene más peso el área de marketing, el área de customer support, el área de ventas y desarrollo de negocio, pero estos, digamos, son áreas que están siendo creadas desde hace pocos meses. Al principio, ahora hablaremos sobre vosotros, sobre los fundadores, pero ninguno era el CTO. ¿Cómo es esa externalización de la tecnología? Mira, ahí siempre decimos que hay muchas cosas en las que hemos tenido muy mala suerte, ¿no? Decimos lanzar seguros de viaje unos meses antes de que llegase el COVID, creo que eso es algo de mala suerte. Tuvimos una suerte increíble encontrando al CTO que encontramos. Al final, nosotros cuando empezamos, éramos muy conscientes de que teníamos tres grandes lacras, y yo creo que eso es importante saberlo, que es uno, ninguno de los tres sabe hacer código, de los tres fundadores digo, no sabemos de regulación en un mundo muy regulado, esos dos, y no tenemos contactos en un mundo que, si bien en volúmenes muy grandes, es muy pequeño en personas, ¿no? Cada una de estas tres tareas, o sea, estas fueron las tres cosas, digamos, que fue el foco de ese verano de 2019, ¿no? Solucionémoslo. ¿Y cómo decidís montarlo, no? Bueno, porque creíamos que íbamos a ser capaces de solucionar esas lacras. Entonces, me preguntabas por el CTO, Sergio, tuvimos la enorme suerte de puro LinkedIn, hicimos un screening de, no sé, lanzamos 30, 40, 50 mensajes directos por LinkedIn, que tenía perfiles que nos parecían atractivos, nos contestaron varios, no sé, por ejemplo, cinco, tuvimos conversaciones con varios, Sergio en aquel entonces curraba en Wallapop, y entonces yo creo que si algo es Sergio es un tío francamente muy sensato, y entonces lo que nos dijo fue, oye, señores, yo a vosotros no os conozco, no me conocéis a mí, más allá de este café que nos estamos tomando, hagamos una cosa, ¿no? Como el dinero que tenéis ahora disponible es muy poquito, hagamos una cosa, yo sigo trabajando en Wallapop, vosotros contratáis una agencia de desarrollo de tecnología, que va a ser más rápido, y en unos meses, porque nosotros entonces vivíamos en Madrid, luego nos fuimos los tres a vivir a Barcelona, cuando os vengáis a Barcelona, entonces sí, con ya cosas desarrolladas, Sergio estuvo supervisando, por supuesto, la labor de la agencia de desarrollo, es decir, curraba por las mañanas y parte de la tarde en Wallapop, y luego por la tarde y por la noche el tío y los fines de semana se dedicaba a esto, ¿no? O sea, que en ese sentido no eran, y entonces él nos propuso, hagámoslo así, conozcámonos en estos meses, cuando vengáis a Barcelona me incorporo al equipo, ¿no? Que creo que es una forma bastante sensata de hacerlo, porque estuvo involucrado, pero nos daba margen a nosotros y a él para, oye, esto no funciona, me salgo. Oye, ¿y los que os hicieron el software, lo recomendarías? ¿Buena experiencia a la agencia? Depende para qué, es decir, creo que una agencia de desarrollo de software nunca te va a hacer el software impecable y que sea súper escalable, te va a servir para hacer un MVP y poder mostrar algo y poder lanzar algo, que creo que es súper útil. Creo que es una buena manera de empezar siendo consciente de que vas a generar lo que a los desarrolladores les encanta decir, que es deuda técnica, que es todo esto que se ha hecho, probablemente vayamos a tener que refactorizarlo, rehacerlo y vamos a tener que invertir un tiempo importante ahí. Pero es verdad que te da mucha agilidad y te permite lanzar rápido. Hostia, esta es la historia de nuestra vida. Antes te hemos presentado a Diego, que es nuestro CTO. Nosotros empezamos con una empresa de software de Barcelona que se llama ProtoFi y yo personalmente sí que lo recomiendo mucho, pero lo que tú dices es algo que te hacen muy rápido, con un coste de desarrollo mucho más bajo, que funciona. Mucho reciclaje de cosas que traen de otro proyecto y de cosas que a lo mejor no encajan perfecto, pero bueno, pues más o menos. Yo ProtoFi para alguien quiere hacer software, software bueno, que no se rompe y con poco presupuesto, yo lo recomiendo 100%. Lo que pasa es que, claro, el que piense que los prototipos se pueden ir llenando de cosas, de funcionalidades, de contenido, de tal, y no peta, bueno, pues eso no existe, ¿no? Entonces, a Diego lo conocimos del Santander, él está en el Banco Santander y fue también un poco un acercamiento, no por LinkedIn, pero a un amigo de un amigo. O sea, ya buscar talento, buscar programación es un coñazo porque es súper difícil y a él le ha tocado, nosotros pensábamos que le dejábamos ya un prototipo fino, fino y a él le ha tocado rehacer todo, refactoring, pero yo creo que es el camino. La alternativa es estar un año y medio y salir tarde con tecnología obsoleta, ¿no? Bueno, y es que estar un año y medio, o sea, claro, ten en cuenta que cuando empiezas algo lo sabréis perfectamente, empiezas o no cobrando una ridiculez, o sea, claro, estar un año y medio así es, a no ser de que tengas por detrás, no sé muy bien qué ahorros o no sé muy bien qué familia que te soporte, pero, o sea, yo creo que nosotros desde luego no nos hubiésemos podido permitir, no solo porque hubiesen entrado competidores, no hubiésemos sido, digamos, first to market, pero porque personalmente es muy difícil. Claro. Oye, hablemos un poco de vosotros antes de lo que es exactamente el producto. Bueno, tres chavales que no saben de seguros, que no saben programar y que, ¿y cuál era la otra que era la tercera lacra? No, y no teníamos contactos. Y no tienen red. ¿Cómo os da por ahí? ¿De dónde venís? Pues mira, yo siempre digo que hay que ser jodidamente naif o inocente para lanzarse a emprender, es burguén, madre mía. Sí, es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Al final, uno, hay un factor importantísimo y es que Joan, Xavi y yo vivíamos juntos en Madrid. Claro, eso te da un escenario que ya es muy propenso a que la relación sea muy buena, que nazcan ideas, etcétera. Dos, Xavi y Joan son mellizos, con lo cual creo que la primera vez que no han vivido juntos ha sido ahora que se han ido a Barcelona y se han ido a vivir con sus novias. Y luego tres, yo creo que cada uno de nosotros tres estábamos en un momento vital en el que, bueno, llevábamos ya tres años de experiencia laboral, voy a decir, nos empezábamos a aburrir tal vez y teníamos ganas de hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? En el sentido de que no teníamos grandes, voy a decir, mochilas, no me malinterpretes, pero no teníamos mujer, hijos, hipoteca, en fin, teníamos una edad muy razonable para poder arriesgarse y fracasar, si acaso. Y entonces, digamos, entramos en esa dinámica en la que casi constantemente discutíamos de diferentes ideas, de diferentes iniciativas, de diferentes startups, de qué se hacía afuera, de qué no se hacía, y siempre teníamos muy claro, oye, si algún día hacemos algo, probablemente queramos hacer algo, no nos definiría a nosotros ni a ninguno de los tres como personas especialmente creativas, en ese sentido no queríamos inventar un nuevo mercado, ¿no? Un globo, que no lo inventa globo, o en parte sí, pero crean mercados desde cero, en el que eso no existe hasta ahora y hay que educar al consumidor, hay que hacer un ejercicio ahí importante, de branding incluso. Nosotros queríamos ir a un mercado ya existente, idealmente un mercado grande, un mercado que tuviese potencial de ser disrumpido porque estuviese obsoleto, ¿no? Y entonces cada vez más veíamos y oíamos cosas sobre el mundo InsurTech, de cosas que se estaban haciendo sobre todo en US, en Estados Unidos y en UK, en Reino Unido, y nos pareció un mundo como muy atractivo, ¿no? Tanto Joan como yo, que venimos de Oliver Wyman, que es una consultora pero que pertenece a un grupo asegurador, digamos que es Mars, ahí nos sentíamos bastante cómodos, Oliver Wyman además hace mucho análisis de riesgo, modelos de riesgo, es verdad que para el sector bancario, pero al final es, digamos, controlar riesgos, que el mundo del seguro es un poco lo mismo, ¿no? Y Xavi venía de Bank of America, que es un banco de inversión, y todo el mundo financiero se lo conoce de pe a pa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a pesar de no saber de seguros nos veíamos con bastante capacidad. O sea, pero todo nace en el salón de casa. O sea, compartíais un poco inquietudes, ganas de montar algo, ¿y qué ideas descartasteis? ¿Alguna que estuviera cerca? Pues te confieso que no lo recuerdo, pero la única que si nos, voy a decir, nos hizo cosquillas en el estómago fue esta, y entonces ahí sí que digamos, cogimos el compromiso los tres de, oye, aquí puede haber algo, vamos a comprometernos entre los tres a los próximos, no sé, cuatro, cinco, seis fines de semana, bloqueados, y nos dedicamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche a puro research, ver qué hay, hablar con gente, investigar un poco, qué hay en España, qué no hay, y yo creo que eso, digamos, fue el germen de lo que luego fue Cleveria, ¿no? ¿Por qué Cleveria? El nombre. ¿Por algo tiene que ver con Clever? Tiene que ver con Clever, o sea, partimos de la base de que queríamos, creo que la cuadratura del círculo, que es algo imposible, que es, queríamos conseguir el .com, queríamos conseguir la marca a nivel europeo y queríamos conseguir la SL, y claro, o sea, es que parecemos tontos, porque, o sea, es posible, y entonces, cada cosa que intentábamos, me acuerdo que además una tarde entera la dedicamos a este tema, y no había manera, y al final salió Cleveria por Clever, como dices tú, que es un poco Cleveria, que es algo que te anima a ser Clever. Nosotros nos devolvieron en la denominación social, el registro nos la devolvió 20 veces, o sea, poníamos, news to you, fundada en, y decían, no, 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 que esto no sirve, o sea, que esto no va de añadir palabras, tío. Sí, además es que es frustrante, porque si fuese, sí, bueno, como todo lo público administrativo o tal, pero si fuese una cosa de, yo hago enter y me dice si está disponible o no, pues terminamos muy rápido, pero aquí no, o sea, hay que enviar una solicitud, pagar una saquete, tal, tal, tal. ¿Cómo sois la denominación social? Cleveria es él. Al final sí cuadramos el círculo, pero descartando muchos nombres que nos hubiesen gustado más. ¿Y el .com no estaba pillado? No, Cleveria no. ¿Y era barato? Y yo creo que era bastante barato, porque ya te digo que no teníamos dinero, o sea, que debía ser. Nosotros somos original news to you. Original. Bueno, sí, al final el .com ya es una chorrada, a lo mejor no hace ni falta ya, hoy en día cada vez la gente está más acostumbrada a .io, .na.guan. Sí, sí, eso sí que es verdad que se está rompiendo. Oye, ¿y con cuánto lo montáis al principio? ¿Cuál es el capital inicial? Pues mira, al principio lo montamos con 20.000 euros cada uno, o sea, 60.000, y tuvimos, que fue gracioso, pero tuvimos una disyuntiva bastante importante, que es, oye, queríamos meter más al principio, para incluso ponernos un pequeño sueldo y poder tirar y tal. Pero claro, decíamos, pero, o sea, yo he ahorrado un dinero y ese dinero lo he ahorrado habiendo ya pagado mi RPF, mi seguridad social y no sé qué, digo, si ahora esto lo meto en la empresa y me pago un sueldo, vuelvo a pagar otra vez y RPF, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a meter menos y tiramos de ahorro, pero empezamos con 20.000 cada uno. ¿Y cuál fue, para qué duraron? O sea, esos 20.000, ¿en qué esos fueron? Pues esos fueron, sobre todo, Agencia de Desarrollo y Tecnología, se nos fueron en la creación de la marca, la marca y la página web, que ahí cogimos a un diseñador de Barcelona que hizo un muy buen trabajo, con más planes. Algún viaje, este viaje que hicimos a Las Vegas, haciendo una cosa que no volveré a hacer jamás, aunque, no sé, pero nos fuimos a Las Vegas con el vuelo más barato, que era Madrid-Estambul, Estambul-Las Vegas. Una cosa que no tiene ni... Bueno, de hecho, miento, Estambul-San Francisco, San Francisco-Las Vegas. Una cosa... O sea, en fin, pero bueno. Y yo creo que esos fueron las tres grandes partidas de abasto. Claro, cuando fuisteis, ¿la siguiente inversión fueron familias cercanos o ya fue la primera vez que entró algún inversor profesional a nivel particular? Ahí hicimos una ronda de inversión en noviembre del 19, o sea, ese mismo año. Teníamos un poco la intención de levantar, creo que era medio millón de euros, que nos permitiese contratar gente y, digamos, escalar un poquito lo que estábamos creando. Creo que lo hicimos bastante bien, Porque prácticamente desde que montamos Cleverea, sobre todo gracias a contactos o amigos de amigos o contactos de amigos o tal, desde el principio empezamos a tener conversaciones con fondos de inversión, no tanto para levantar dinero, sino simplemente, oye, que sepáis que estamos aquí, estamos montando esto y yo creo que siempre es más agradable pedirle a alguien dinero cuando ya has tomado un café previamente, ¿no? Y entonces, ese medio millón que queríamos levantar, la idea era Family Friends and Full, por suerte, tanto Joan como Chavi como yo veníamos de trabajos con gente que, pues gracias a Dios, puede poner dinero. Entonces, este medio millón enseguida con amigos y familiares lo conseguimos, compromisos, digamos, conseguimos incluso más, creo que llevamos en torno al millón y en esas conversaciones más informales con los fondos, pues sí que se despertó Inverready y estuvo interesado en participar. Nosotros, digamos, sin tener la necesidad económica, porque ya teníamos el compromiso de gente, sí que vimos valor en, oye, vamos a dar entrada a alguien que dentro del panorama español es muy, muy fuerte. Además de Inverready se unió Bonsai también como recomendación de Inverready y entonces entre los dos pues bueno, pusieron X, me da lo mismo. Al final no levantamos medio millón, levantamos un poquito más. O sea, al final entró Bonsai? Entró Bonsai al final. Qué bueno, nosotros a raíz de amigos que han pasado por aquí nos han hablado muy bien de Javier Cebrián. Sí. O sea que es un tío con el que hemos estado alguna vez, a ver si se viene al podcast. Sí, esto sí, bueno, encantados de haceros una intro siempre de Javier Cebrián siempre es algo que además me obsesiona. Me acuerdo de las primeras conversaciones que teníamos con ellos no sé si habiendo ya habiéndose comprometido a invertir o a punto me acuerdo que me preguntó oye, ¿qué os preocupa? De esto que estáis montando que está muy bien y tal, ¿qué os preocupa? Y no sé qué milonga le conté de pues nos preocupa, algo le conté. Me dijo, Álvaro, vender. Lo que más te tiene que preocupar es vender. Esto es lo más difícil y es lo que te tiene que preocupar es vender. Y es verdad, o sea, vender, o sea, está muy bien desarrollar software, está muy bien, está muy bien todo. Hay que vender. Y es verdad que ahora lo pienso bastante. Claro, pero a veces pasa que dices es que no tengo tiempo de vender. Sí. ¿No? Bueno, en ese momento además no solo no teníamos tiempo sino no teníamos nada que vender, ¿no? Porque no teníamos todavía la aseguradora. Es lo que te iría a preguntar de, joder, Inverready está muy bien, Bonsai también es muy conocido, me imagino que Bonsai entraría con el Pocket, ¿no? Entonces llegáis a noviembre con cinco o seis meses de existencia. Me imagino que todavía no teníais usuarios. No, que va, que va. O sea, la primera póliza, para que te hagas una idea, la vendimos no en 2019 que fue cuando creamos la empresa, no en 2020 porque si ahora entramos, pero lanzamos con seguros de viaje, lo cual después del COVID no tenía ningún sentido. Vendimos la primera póliza, te diría, en el 1 de enero de 2021. Entonces vendéis muy bien. O sea, no vendéis a clientes, pero vendéis muy bien el producto. O sea, ¿cómo era el acercamiento? Yo me imagino, ¿eh? A Javier, porque con Javier hemos coincidido alguna vez. Pero yo me imagino vendiéndole, el mercado es atractivo porque es grande, pero habría la incertidumbre un poco de la tecnología que en ese momento yo no sé si era interna o por lo menos no había un equipo sólido de software. O sea, me imagino todas las cosquillas que os buscan, ¿no? Que es lo típico de un inversor. ¿Cómo se lo vendéis para hacer una ronda decente? O sea, yo creo que aquí, en una fase tan, 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 tan temprana, y esto no podía ser más temprana porque era un PowerPoint y un, no voy a llamarlo, ni MVP de la agencia de tecnología, es muy importante, tamaño de mercado grande, un equipo que sea potente y que tenga una visión y un empuje que te apetezca entrar, ¿no? En ese momento era, era imprevisible lo del COVID y nosotros teníamos un producto que era bastante único, que además ya teníamos alguna conversación importante con algún potencial cliente grande y pintaba bien, pintaba bien y además, digamos, era un poco, desde el principio teníamos la obsesión de, oye, esto es la vía de entrada y gracias a esto luego vamos a poder hacer un cross-selling de otros productos y luego vamos a poder, digamos, abrir otras líneas de negocio, todo eso se fue al traste pero claro, o sea, hubiese sido un adivino si lo hubiesen sabido entonces y nosotros igual. Bueno, acertaron en que algo hay porque cualquiera se queda en el camino, cualquiera con lo del COVID cierra. Cualquiera cierra, nosotros las hemos pasado entre regular y mal pero bueno, por suerte siempre, voy a decir, en el último momento pues ha habido algo que nos ha salvado luego todo se alarga más de lo que uno quiere todo, las due diligence, el dinero no llega y entonces, pero lo que llega siempre son los compromisos de pago sea nóminas o proveedores lo que sea, ¿no? y sí, hay momentos de cierta tensión. Dentro, y a mí esto es algo que muchos me preguntan de que la tranquilidad personal yo creo que los tres y todo el equipo en general la hemos tenido en el sentido de mira, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque esto salga adelante si no sale adelante digo, o sea, la gente que tenemos en la empresa es una gente tremendamente buena no van a tener ningún problema para colocarse nosotros tres pues supongo que tres cuartos de lo mismo en ese sentido no me preocupa especialmente desde luego el empujo es para que todo salga y salga bien pero que ahí la conciencia siempre está muy tranquila. Eso es importante porque no es tan fácil diferenciarlo. Sí, pero al final es una realidad es que si no incluso lo puedes yo creo llegar a pasar francamente mal te puede hundir un poco pero... Oye, del pivot que hacéis durante el COVID ¿hacia dónde salís? Pues mira, después del COVID yo creo que hay una decisión que por nuestra parte es acertada y te diría valiente incluso que es oye, mira, esto es lo que hemos estado trabajando durante prácticamente un año perdón, a tomar por culo a tomar por culo porque no solo hay menos viajes sino que además digamos la motivación del usuario final ha cambiado o sea, ahora no le preocupa el retraso de su vuelo o si le roban la maleta le preocupa el COVID y entonces no hay aseguradora que te vaya a cubrir el riesgo pandémico entonces ahí tomamos la decisión de esto fuera teníamos una necesidad importante oye, señores, llevamos un año vivos como empresa y no tenemos ni un cliente hay una parte importante incluso de desmotivación de equipo de joder, estamos empujando empujando pero es que es jodido y entonces nosotros teníamos una necesidad importante hay que lanzar algo ya y entonces encontramos un producto que era muy fácil de lanzar que era seguros para bicis y patinetes mercado muy chiquitito donde puedes experimentar mercado donde además hay en ese entonces muy poquita competencia yo creo que fuimos capaces de lanzarlo con la misma aseguradora con la que íbamos a lanzar lo de Travel en un mes en dos meses una cosa muy muy rápida y entonces eso digamos cambió la dinámica totalmente de la empresa porque primero pasas de ser una empresa que simplemente desarrolla software y tienes reuniones a una empresa de oye ya tengo clientes y estoy vendiendo y tengo que por estarles atención y tengo que hacer marketing y tengo un cambio de perspectiva brutal nos empieza a generar métricas nos permite empezar a tener conversaciones para lanzar nuevos productos voy a decir más de mayores y entonces teníamos un plan de oye y lancemos patinete y bici luego vayamos a un mercado muy importante en España que es el seguro de autos pero empecemos por motos que es mucho más pequeño que es un 10% del de coche y que esto luego nos permite lanzar coche luego ya llegar a hogar llegar a vida llegar a otras cosas entonces ahí trazamos un plan pero lo clave era el time to market hacerlo muy rápido que eso creo que lo conseguimos hacer y eso en lo que os apalancabais era la tecnología que habíais creado simplemente para otro producto en gran parte sí porque digamos ahí como desde el principio tomamos la iniciativa de oye tenemos que montar algo que sea multilínea multiproducto las tuberías estaban bastante montadas por detrás para admitir otro tipo de productos otro tipo de coberturas etc o sea que nos apalancamos bastante interesante claro cuando estás un año en mercado sin clientes ¿qué te agobiaba más? ¿el facturar o el validar la idea decir hostia que esto porque dices cuando te compran te hace ilusión dos cosas lo que cobras y que has convencido a esa persona para comprar esto ahora te contesto pero siempre me viene a la cabeza una anécdota de un buen amigo que también está lanzando una startup que es una realidad que cuando digamos después de meses de trabajo eso es un tema de un marketplace un e-commerce después de meses de trabajo ya digamos haces clic a enter para ir live y entonces estaba él con su socio y le dice no entra nadie compra tú a ver si funciona no funciona evidentemente cuando en el mundo online no es como una cafetería que tú abres y malo será que no entre nadie porque tú abres la persona y alguien entrará en el mundo online o sea suerte es tal cual eso yo yo me acuerdo tío con Protofile las primeras conversaciones con ellos eran como vale pero esto o sea cuánta gente soporta y el tío dice bueno pues esto esta primera versión pues no sé 30.000 personas y yo pensaba con esto no vamos a ningún lado insensato bueno la inocencia no y entonces que nos agobiaba mucho el lanzar 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 nos agobiaba nos agobiaba mucho sobre todo por un tema de casi motivación del equipo de digamos compromiso con los inversores hay un punto en el que hay que lanzar algo es verdad que lo que nos vino que es el COVID no podíamos hacer nada pero sí que si recuerdas en aquella época marzo de 2020 o sea cuando llega el COVID tú no sabías si eso iba a ser una cosa que iba a durar una semana o dos semanas iba prolongándose iba alargándose y tú era muy difícil en ese momento renunciar en el primer momento en marzo pensábamos bueno da igual nosotros seguimos empujando y esto en abril ya se habrá pasado evidentemente no creo que en abril ya nos dimos cuenta y desde ahí salís dices la misma empresa con la que íbamos a lanzarlo de viajes ¿cómo es tu relación con a la hora de antes de lanzar a mercado tú convences a una aseguradora para que asuma el riesgo que comentabas al principio una vez esa parte está atada le dais forma tanto visual como técnica a los productos que vais a ofrecer y los lanzáis eso es un poco la travesía sí al final digamos nosotros siempre que diseñamos un producto siempre preparamos un paquetito de información con el que después nos vamos de compras a ver entidades aseguradoras y ese paquetito de información es cómo va a ser el producto todo lo que tiene que ver con producto cómo se va a comprar qué preguntas vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el precio y la suscripción qué modelos hay detrás y en qué están basados están basados en estadísticas oficiales en precios de la competencia en qué están basados todo lo que tiene que ver con la parte legal el redactado de la póliza lo que se llama el contrato de apoderamiento que tiene que ir a la dirección general de seguros etcétera todo lo que tiene que ver con la parte de siniestros cómo los vamos a gestionar los vamos a gestionar internamente va a ser un externo un tercero y todo lo que tiene que ver con la distribución cómo vamos a distribuir esto cómo lo prevemos una vez tenemos preparado ese voy a decir ese video ese paquete de información ahí iniciamos conversaciones con aseguradoras y ya es una conversación o un trabajo voy a decir en equipo entre dos partes sobre todo muy actuarial de oye aquí cuidado vamos a cambiar esto una vez está todo eso validado lanzamos y en ese caso la aseguradora que hay por detrás os suele dar apoyo en marketing o suele hacer efecto red os da no porque ya te digo nosotros trabajamos mucho con entidades aseguradoras que no tienen presente en España y por lo tanto en el mercado español no tienen nada y la parte de un clevere trabajando con varias aseguradoras es decir pues mira por ejemplo auto me lo hace mafre pero de hecho es así hoy en día y ahí fíjate ahí no hay problema ¿para quién? para las aseguradoras ¿no ven como que trabajes con todos? ¿eso les parece? no porque incluso las propias aseguradoras muchas veces no quieren tener exposición a ciertos riesgos hay aseguradoras que el riesgo de autos no lo quieren por el motivo que sean porque es algo que históricamente les ha ido mal o porque ya tienen suficiente o porque depende mucho ¿y vosotros con esta financiación que levantasteis en noviembre bueno noviembre diciembre creo que habéis dicho ¿hasta dónde llegáis de 2020? ¿de 2020? dices la primera ronda sí la primera es diciembre de 2019 ¿no? más o menos la primera es de noviembre diciembre de 2019 no lo recuerdo de memoria creo que estuvimos todo 2020 con eso y luego levanté a ver creo que no lo recuerdo de memoria pero estuvimos vamos a imaginar 12 meses hicimos una cosa tal vez un poco osada que es intentar hacer luego una ronda más seria de 2-3 millones sin tener clientes todavía y evidentemente pues todo el mundo nos dijo que muy bonito pero que no ¿no? que estas cosas sin embargo en Estados Unidos sí que pasan constantemente es que eso me da una envidia tío y entonces digamos teníamos el agua un poco al cuello lo que hicimos fue una ronda puente vamos a llamarlo con los inversores existentes y alguno nuevo que se unió a modo particular no a modo fondo y eso nos dio levantamos otros 700 más o menos y eso nos dio digamos el respiro para poder empezar a generar métricas poder tener clientes poder digamos demostrar que podíamos vender y vender a buen ritmo y eso fue lo que luego nos permitió estar otros tantos meses y levantar ya una ronda de la que levantamos hace poquito vale ahora te preguntaré por eso sobre todo porque hay mucha gente que nos ve que está ya no en la fase de MVP está en la fase de no sé si dejar mi trabajo y montar algo yo creo que estas conversaciones valen oro porque luego a la hora de la verdad nadie te cuenta quién pone dinero la gente a veces puede pensar que es más difícil de lo que luego realmente resulta levantar dinero entonces yo creo que estas partes de funding yo creo que son interesantes yo digo que sí es difícil joder que sí es difícil o vas muy mentalizado de que no es lo normal o te vas a tu casa llorando total o las dos o las dos pero pero sí sí oye y con ¿qué empleados teníais más o menos? estoy pensando acabando 2020 con esta ronda puente que comentas pues yo creo que ahí seríamos 12 por ejemplo algo así pero bueno no pues ya teníais cierto tamaño era una empresaria es verdad que al final cuando entras en el juego del Venture Capital vas con la lengua afuera todo el rato porque te dan un dinero y no me acuerdo si fue incluso Javier también o no sé si fue Gonzaga o Inverready pero te dicen oye este dinero o sea es para gastarlo o sea es para invertirlo y es para que esto no puede durar tres o cuatro años la idea es oye estudiando este dinero crece rápido úsalo y entras en esa dinámica que por un lado está muy bien es apasionante ver crece el equipo ver tal pero sabes que tienes ahí el precipicio voy a decir yo creo que esa es una cosa que nosotros bueno llevamos poco en el mercado pero hasta ahora no hemos sabido jugar a ese juego o sea a nosotros nos da pavor el pensar en entrar en gastos evidentemente sería genial que el equipo de software fuera de seis personas pero yo lo pienso y digo bueno es que te pones a calcular además siempre hago lo mismo imagínate que todos cobran mil dices ya son seis mil y que luego no cobran mil y luego hay IVAS y luego hay seguridad social y demás entonces claro la travesía en el desierto muchas veces te dicen esto lo tienes que hacer con 20.000 euros de gastos fijos al mes porque te voy a dar dinero para un año y si en este año no lo has petado bueno vuelve a pedirme dinero si te va medio bien te volveré a prestar si te va mal pues acabarás cerrando pero es un poco agónico tío el proceso sí sí lo es pero es que en ciertos sectores si no es muy difícil competir claro ten en cuenta que hoy están entrando ya en España en el mundo Insurtech Prima que es italiana Leo Kerr que es francesa Lobis que es francesa Lugo que es francesa en algún momento llegan a Lemonade coño o sea o vas rápido como player español o es que o sea te van a comer oye ¿qué te parece Lemonade? pues Lemonade a mí me parece desde un punto de vista de usabilidad brillante o sea os animo a no sé a contratar una póliza y luego anularla pero o sea es brillante nosotros para nosotros es un claro modelo de usabilidad luego es verdad que no están consiguiendo una cosa que es la importante que es hacer un negocio rentable entonces claro no todo es marketing y no todo es diseño y no todo es tal que es importante y muchas veces sin eso no puedes conseguir la rentabilidad pero lo están pasando la están pasando mal para conseguir es que creo que Lemonade fue una SPAC o sea se le hace poco a bolsa creo que el año pasado no sé si vi a SPAC o no lo sé creo que fue SPAC Lemonade la persona que la sacó a bolsa igual esto luego me equivoco pero es uno de los principales inversores de de Slack vale no me acuerdo creo que es indio y y es un tío que que bueno que se ha hecho famoso por por apostar por productos que no que estaban un poco que pasaban desapercibidos y y petarlo uno de ellos es Slack el tío decía Slack va a ser el nuevo no sé qué y y justo poco después lo compró creo que Slack lo compró Salesforce Salesforce sí por 40.000 millones o algo así entonces justo hace poco yo vi la salida de Lemonade a bolsa y estuve mirando y me parecía interesante pero no sé si es que el sector cotiza a la baja pero se ha pegado unas en bolsa pues no solo Lemonade todas las estadounidenses que han salido a bolsa se han metido un guantazo importante pero no no es la realidad del sector ni del negocio o bueno es que el el mundo Venture Capital ha mal educado a muchas empresas y sobre todo fuera de España diría o sea hay un punto en el que el inversor retail o el inversor que invierte en cotizadas o sea lo de que cada mes me vengas con pérdidas no no sé yo si termino de verlo ¿sabes? es el fenómeno Uber esto claro que Uber dice no es que un día los coches eran solos y me ahorro el conductor y me dice ya ya pero ¿cuándo? he puesto aquí los ahorros exacto no entonces pero yo creo que precisamente bueno creo que lo sabéis pero ahora que se ha levantado la liebre y hay un ruido tremendo en torno a a qué va a pasar con el mundo startup y bueno toda la crisis que hay en el mundo tecnológico el Nasdaq cayendo la inflación los tipos de interés hay un cambio de foco importante de puro crecimiento vamos a intentar dar algo de rentabilidad también que creo que es importante cuando cuando llegáis a la ronda la última es de 5 millones más o menos ¿no? oye ¿cómo es esa experiencia? porque esto joder ese día te tienes que ir a casa con una felicidad sí es una muy buena bueno es que además te diré o sea ahí igual que con el CTO que te decía antes con Sergio nos tocó la lotería con Stride que es el fondo que lideró la ronda nos tocó también la lotería para que te hagas una idea creo que nosotros estábamos buscando levantar 3-4 millones y a una valoración X me da lo mismo con una dilución para nosotros y para el resto de accionistas me lo invento porque no me acuerdo exactamente pero imagínate que del 15% Stride quería liderar la ronda y nos dijo señores vamos a hacer la ronda no la vamos a hacer de 3 o 4 millones la vamos a hacer de 5 y nos da igual asumimos la misma dilución para vosotros de tal forma que la valoración de la empresa es más alta ¿por qué? porque preferimos apostar y daros recursos para que podáis competir antes de daros menos dinero y que vayáis agobiados y que no sé qué lo cual heavy por un lado porque va en su detrimento digamos están metiendo más dinero por menos cantidad de la compañía con lo cual bastante bastante heavy y luego me acuerdo que además estábamos ya en un momento tenso de lo que te decía antes o sea cuando empiezas a hablar con fondos hablas con cientos cientos no pero ciento y pico fondos y de 120 a lo mejor son 118 no es y eso es duro porque no es además muchas veces no es solo una reunión con cada fondo sino que es una reunión primero con el asociado luego con el manager luego con el socio y entonces vas acumulando cientos de reuniones que aquí me quito el sombrero por mi socio Xavi que es quien se come la mayoría pero bueno es duro entonces el momento en el que haces click con un inversor y notas que hay una conexión que hay un feeling bueno es muy chulo es muy chulo es muy chulo y es una alegría enorme porque te da mucha tranquilidad ves que la gente apuesta por ti ves que es chulo y sin concretar mucho porque es lo que te decía a mí cuánto facturáis cuál es el margen cuál es el CAC todo eso pues me parece que es más para Stride que para este podcast pero cómo de fuerte llegabais a esa ronda veníamos de llevábamos poquito tiempo vendiendo porque ten en cuenta que a pesar de que la ronda la puede decir el dinero entró en caja en diciembre del año pasado diciembre de 2021 el term sheet digamos el acuerdo final con el fondo fue el 15 de agosto creo con lo cual llevábamos desde enero hasta julio vendiendo siete meses pero es decir teníamos muy poquitos clientes pero monzo ubermont había mucho crecimiento entonces no voy a decir que veníamos fuerte porque teníamos tal vez menos métricas de las que nos hubiese gustado pero la tendencia era buena ¿y habíais ido creciendo en líneas de producto o el crecimiento estaba enfocado en un solo producto? habíamos lanzado ya el seguro de moto y estábamos preparando yo creo el seguro de coche o sea en esa fase sigue pesando principalmente el equipo el mercado o sea no cambia tanto con respecto a una serie bueno a ver tienes que estar vendiendo idealmente yo te diría debes llevar un año vendiendo y las métricas tienen que ser buenas sobre todo no tanto en volumen bruto sino en en creación este era grande además he leído ¿os invirtió Pierre? puede ser Oscar Pierre que es buen amigo de Xavi y es guay porque yo alguna vez he leído cuando estuvimos con Eura con Oscar también había invertido en Eura y es guay esta faceta de emprendedor es un tío que siempre he tenido curiosidad cómo debe ser cómo funciona la cabeza que tiene el que ha pasado de de cero a fíjate a cien millones de facturación luego de cien pasa a ochocientos sí lo que ha hecho Oscar es increíble es increíble es verdad que creo que al igual que nosotros en el sentido Oscar y lo cuenta él mismo siempre ha sido súper consciente desde que empezó de cuáles son las cosas buenas que tenía y las cosas que no tenía y ha sabido rodearse de un equipo súper súper bueno que creo que eso es clave al final es que no sé con qué edad empezó Oscar Globo lo empezó con veintipocos es que veintipocos pocos o si no diecinueve o sea que que ahí ni él ni nadie tienen ni bajole la idea de nada y es más un saber que no sabes que creo que eso es súper útil que nosotros mismos éramos los primeros que sabíamos eso entonces yo creo que tener a un a un tío como Oscar que además forma parte de nuestro consejo como como accionista y como miembro del consejo joder nos da mucha tranquilidad nos da mucho input nos da mucho insight de qué funciona qué no funciona Oscar además o Globo en general ha pasado por momentos claro todo desde fuera se ve como como una historia de grandísimo éxito y lo es sin duda pero han pasado las han pasado canutas también porque claro tienes que competir con un Uber Eats con Deliveroo con un o sea que es es duro como player español muchas veces competir contra los monstruos una de las cosas que me hace gracia una vez le voy a decir que la tercera ronda en concreto que fue cuando entró Rakuten dice que que estaban ya con las llaves dice que estaban a semanas de hostia nosotros hemos estado ahí pero en una cantidad ¿habéis llegado a estar a semanas de cerrar? sí 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 pero muy al principio Oscar ya estabas hablando de que tienes cientos de empleados claro que es una cosa que no entiendo yo cuando lo escuché dije esto no sé si era 2017 o 2018 no sé qué año era pero Globo ya era algo y decías hostia estás en varios países ¿cómo puede ser? bueno los modelos son hiper exigentes porque estás en ese juego del venture capital y entonces evidentemente tú gastas o inviertes mucho más dinero del que ingresas ¿a ti la dilución te preocupa? ¿es algo que está en mente? sí diría es algo que preocupa es decir que no sería absurdo pero es verdad que no todo es la dilución al final uno es importante que la compañía voy a decir la valoración también da un poco igual porque es una cosa que está escrita en un papel pero hasta que no pague nadie eso no vale nada pero la valoración diría es importante y luego lo que para nosotros ha sido súper importante son los términos en los que da centrada la gente en el capital porque muchas veces la gente se obsesiona con la valoración pero luego no me quiero poner muy técnico pero las condiciones puede haber un anti dilution clause un liquidity preference de no sé qué y claro esto luego al final a lo mejor vendes tu compañía por 100 millones de euros y no ves un duro resulta que uno había invertido 50 y tiene un 2x de no sé qué leches pero ¿vosotros ya habéis tenido secundarios o todavía no? no todavía no bueno eso cae como agua de mayo también para los fundadores eso caería como agua de mayo sí ya no solo porque podáis monetizar algo sino porque tú dices la liquidación preferente yo creo que a día de hoy es lo estándar casi todo el mundo las acepta también hay que ver a qué nivel entonces eso son cosas que te vas quitando sí en nuestro caso no ha habido secundarios es posible que los haya futuro no tanto por los fundadores tal vez sino por por dar salida a gente que apostó desde muy el principio por nosotros y que yo creo que merecen poder salir y luego porque muchas veces cuando haces estas primeras rondas de inversión y entra mucha gente muchos familiares amigos tal de repente tienes un accionario que está que es un voy a decir un pequeño follón entonces hay mucho minoritario que probablemente quiera salir y además te reduce bastante ruido no claro y además me imagino que vosotros en año y medio dos años estaréis levantando una ronda ya relevante y eso es una cosa que os miran mucho grandes fondos y decir cuánta gente hay que esto esté un poco ordenado sí sin duda ¿pensáis? ¿estáis ya aunque el foco es crecer ¿estáis ya pensando preparando en una ronda más grande? no o sea yo creo que primero el contexto no acompaña y segundo no tenemos ni las métricas ni el track record suficiente como para plantearnos ahora o distraernos en pensar en eso sí que sabemos cuándo tenemos que empezar a pensar en ello que probablemente sea te diría a partir del verano que viene o primavera o marzo abril el año que viene sabemos además que eso desde que empiezas te va a llevar conseguir a si todo va bien pero conseguir al fondo a los fondos que digan que sí te va a llevar uno o dos meses y luego entra un proceso de due diligence que se puede alargar otros me da igual tres meses con lo cual hay que ser un poco previsor ¿cómo ha cambiado el equipo con la entrada de ya dinero de verdad que no es por menespreciar los 700.000 euros que venían pero porque habrá gente que diga pero estos tíos están locos cuando te pones a fichar a ingenieros te das cuenta de que 700.000 euros es dinero pero tiene las horas contadas pues el equipo yo creo que te decía antes cada vez ha evolucionado más o cada vez damos más importancia a áreas que históricamente o no existían o eran muy pequeñitas sobre todo marketing el equipo de sales y business development y el equipo de customer support que son equipos que sobre todo customer support naturalmente crece con tu base de clientes entonces hay para que te hagas una idea todo nuestro equipo de sales y business development creo que tiene dos o tres meses de vida el equipo de marketing tiene algo más pero no mucho entonces ha cambiado por ese lado ha cambiado también no solo digamos el equipo porque ha crecido y ahora somos creo que 42 personas sino que ha cambiado cambia mucho y para mí esto es un reto importante creo que para cada uno de los tres fundadores o incluso Sergio como CTO que nunca lo habíamos hecho pero pasas de tener una estructura en la que eres tú y luego hay gente que está por debajo a una estructura voy a decir más piramidal en el que hay rangos intermedios en el que la gente tiene sus áreas de conocimiento en el que al principio tú haces todo haces un Juan Palomo yo me lo como y cada vez más tienes que delegar cada vez tienes que confiar más y entonces eso es un aprendizaje que también estamos haciendo nosotros eso ha cambiado mucho ha cambiado el hecho de que por fin estamos estabilizados en la oficina porque desde el salón de nuestra casa en Madrid luego nos fuimos a Barcelona y estuvimos en el despacho del abuelo de la novia de Joan luego estuvimos en un co-working y luego aún no estuvimos en la Politécnica de Cataluña en la universidad que tiene un espacio para emprendedores y luego por fin ya tenemos una oficina es una oficina grande agradable bueno han cambiado muchas cosas nos enfocamos mucho también en crear cultura en fomentar el talento en dar feedback en hacer reviews eso para nosotros es importante también pero de nuevo es todo el rato vamos dándonos que entrar a una pared porque lo vamos haciendo por primera vez en nuestra vida todo el rato entonces y a nivel negocio de las líneas que tenéis actualmente hay una relación entre el que más crece siempre tiene el mercado más grande habéis visto que se crece mejor en nichos es verdad que por como hemos por la trayectoria que hemos hecho que ha sido de mercado más pequeño a mercado mediano a mercado grande de patinete a moto a coche como hemos lanzado más tarde coche que patinete el crecimiento en coche es muchísimo más grande porque cuando partes de una base muy pequeña es muy fácil tener un crecimiento amplio en cualquier caso en el mundo de seguros de coche además ahora que estamos muy bien posicionados en ciertos canales de distribución ahí es donde más crecimiento estamos viendo y vamos a ver ¿cuál es el que mejor os funciona? yo diría el que mejor nos funciona es el seguro de moto probablemente es un seguro que yo creo que está bastante bien parido el seguro de coche estamos llevamos literalmente dos meses vendiéndolo y estamos todavía con ese fine tuning ¿y cómo adquirís? ¿qué canales usáis? ¿cuáles son los que mejor convierten? pues mira creo que ahí estamos muy diversificados hacemos tres cosas dentro del mundo orgánico porque potencialmente a futuro nos planteemos compraventa de carteras de clientes y bla, bla eso es un crecimiento inorgánico dentro del crecimiento orgánico hacemos tres cosas hacemos distribución directa a consumidor final ahora entro en el detalle hacemos un B2B2C distribución indirecta a través de partners y si quieres ahora un hincapié y hacemos también un B2B flotas las acciones de pago por minuto podríamos asegurarlas o los repartidores de Globo o de Google bueno Globo sí entonces en el B2C al final es mucha responsabilidad del equipo de marketing ser capaz de llevar un tráfico idealmente cualificado a la web sea de pago o no de pago y hacemos mucho esfuerzo en SEO hacemos mucho esfuerzo en redes sociales y hacemos mucho esfuerzo en PayDats aunque tienen no voy a meter pero un CAC muy muy alto ¿se os va más de un 30? ¿más de un 30 de qué? ¿el CAC? ¿me hablas de 30 euros? no, de porcentaje del valor de la póliza sí, sí, sí claro es que es esta vosotros habéis visto ¿no? el encarecimiento de los canales sí, no es una hay un problema ¿no? y es que en el mundo del seguro a la distribución online representa muy poquito del total representa no me acuerdo en los seguros de movilidad pero ponte un 3% del total ¿no? el resto se vende offline y claro digamos tienes un mercado voy a decir pequeño en el mundo online pero muchos players queriendo entrar ¿no? y a pesar de ser un mundo que está creciendo o sea creo que hay un mismatch entre demanda y oferta pero bueno entonces pero también tenemos bastante orgánico tenemos programas de referals tenemos core selling tenemos luego en el mundo B2B2C y sobre todo hacemos mucho hincapié en el mundo comparador de seguros para los seguros obligatorios rastreados aciertos que listos eso es una palanca importante ¿no? es una palanca importante es un CAC que está bastante controlado y lo que pasa es que es un cliente voy a decir de menos calidad porque es un cliente muy comparador que probablemente en cartera pues en vez de durarte 8 años probablemente te dure 3 o 4 bueno y luego en el mundo B2B también digamos es algo más nuevo para nosotros pero también hacemos bastantes cosas ahí de hecho el equipo entero de Sales y Business Development ha sido un poco creado para dar servicio a este tema ¿y los crecíais en paralelo? porque nosotros uno de los dilemas que tenemos es casi todo el mundo dice que hacer un B2B2C a la vez suele salir mal o vete al B2B o vete al B2C pero claro nosotros es lo que estamos haciendo al final lo que te comentaba es un Spotify de noticias de prensa claro pero la prensa estaba en la peluquería y estaba en en la puerta de casa entonces para nosotros el hacer crecer estos dos modelos no sabemos si es lo correcto en fase inicial o sea yo diría todo es lo que dices tú ¿no? todo tiene fases el B2B2C te requiere un expertise muy diferente al B2C ¿no? entonces probablemente necesites un equipo específico que te ayude con eso pero es algo que yo creo que es de donde a futuro puede venir mucho volumen entonces yo creo que es importante no despistarlo estoy de acuerdo en puede generar distracción y hay que saber manejarlo pero al final en el B2B2C por ejemplo en nuestro caso concreto para nosotros B2B2C puedes decir oye me voy a ver paseando a cada uno de los concesionarios de motos de España y entonces vas a perder una cantidad de tiempo increíble o voy a hacer un 80-20 y voy a ir a ver a los cuatro comparadores de seguros que sé que me aglutinan un volumen muy importante y hago un pequeño esfuerzo aquí que me va a dar mucha recompensa y luego sigo haciendo el B2C y a medida que crezca como equipo pues cada vez más puedo prestarle atención a esta parte si bueno yo creo que se parece bastante a lo que hacemos nosotros vamos a intentar ver a restauración organizada grandes franquicias lo que te comentaba pero yo lo que creo que no es asumible es no estar haciendo cosas todo el rato probando mil cosas porque todo el mundo dice no tú enfócate y tal bueno es que el foco es un lujo como me enfoque en la idea incorrecta la he cagado no claro y además que el foco es un lujo para quien tiene tiempo para olvidarse del resto de cosas y ser un láser casi decir oye pues tengo caja tengo recursos voy a hacer esto muy bien hay una cosa muy importante y es saber decir que no que muchas veces cuesta que es oye me ha llegado esta oportunidad voy a decir probablemente que no porque las posibilidades de que salga son estas y me va a generar un ruido impresionante voy a desprovisar otras cosas entonces saber decir que no es importante y en ese sentido creo que sí que hay que tener foco en lo que tú crees no digo foco en una cosa pero foco por lo menos en las distintas iniciativas que ya tengas detectada y te diriges hacia ellos ponerlo todo como se dice todos los huevos en una cesta yo no lo haría pero tampoco intentaría tener 17.000 cestas claro te he cortado que estabas diciendo esas tres áreas en las que no yo creo que había terminado no me acuerdo más pero no con el al final D2C marketing y ahí hacemos tanto paid como orgánico D2B2C con mucho foco en distribución profesionalizada a través de comparadores por ejemplo una cosa que todavía no hemos hecho pero haremos a futuro es distribución vía brokers corredores etcétera que también es profesionalizada pero mucho más granular y luego en el D2B2C también hacemos distribución vía partners no profesionalizados una tienda de bicis distribuyendo el seguro de bici o un concesionario o una inmobiliaria y el seguro de hogar etcétera y en el mundo D2B hacemos tanto flotas uso profesional yo que sé una tienda de alquiler de bicis pues que pueda tener el seguro para cubrir a sus clientes pues este tipo de cosas es que el mercado es gigante el mercado es sí el mercado es muy grande el mercado del seguro en España es enorme son 60.000 millones de euros al año en primas eso es muy grande ¿y tenéis pensado retomar lo que empezasteis para viajes? en el cortísimo te diría en el corto y en el medio plazo no o sea al final una de las cosas que aprendimos en el mundo de viajes es que si el mundo del seguro tiene algo muy bueno es que es un mundo de suscripción y de recurrencia en el que tú haces un esfuerzo importante por captar a un cliente pero sabes que ese cliente si haces las cosas bien va a estar contigo muchos años el seguro de viaje justo no tiene esta ventaja es un seguro que de prima es una prima media baja que tiene un coste de adquisición alto y que solo está pues lo que le dure el viaje está un mes y luego hay que volver a captarlo entonces creemos que el seguro de viaje tiene mucho sentido cuando ya tienes una base de clientes es importante y tú no haces un esfuerzo de captación de ese cliente más allá de un puro cross-selling que es muy orgánico y digamos sin coste o sin apenas coste cuando tengamos una base de clientes me da igual de un millón de clientes pues a lo mejor tiene sentido volver a retomar que bueno oye pues por por entrar un poco más en tu parte offline fuera de la oficina pero es tanta y no lo será a corto plazo ¿qué te gusta hacer? ¿cuáles son tus intereses de estas aficiones? ¿cómo desconectas? pues mira una actividad que he retomado mucho últimamente desde hace algo menos de un año es me encantan los deportes de raqueta sobre todo el tenis y el squash me gusta mucho el squash es una palanca de desestresamiento increíble y el tenis es un deporte que hacía muchísimo de pequeño y que ahora he vuelto a retomar y estoy otra vez dando clases y estoy entonces me gusta muchísimo hacer eso qué bueno ¿y tu vida ha cambiado mucho con el crecimiento de la compañía o al final cambian tus obligaciones pero sigue todo muy parecido? te diría sí, ha cambiado en varios sentidos o sea, primero hay un cambio de trabajar por cuenta ajena a trabajar para tu empresa digamos que ese cambio al final yo lo veo mucho por un lado en el estrés de tener algo propio y tener que sacarlo adelante pero por otro lado como muy positivo en la flexibilidad que te da poder hacer un poco lo que te dé la gana y como a ti te dé la gana que es algo que yo antes no tenía me da igual o sea, yo en mi anterior trabajo en Oliver Guayman que es un sitio que aprecio muchísimo y me encanta o sea, decirme a las cuatro de la tarde me voy a hacer un podcast me dirán pues no o sea, no no creo no creo entonces esa flexibilidad a mí me encanta que luego a lo mejor la flexibilidad significa que el sábado pues estoy trabajando en Calvaña pero porque a lo mejor el jueves pues he tenido otra cosa entonces eso me gusta mucho y luego a nivel digamos cómo ha cambiado mi rol dentro de Clebrea desde el 18 de junio de 2019 hasta hoy hay un cambio enorme porque al principio es lo que te decía eras tú contigo y tus dos socios y ahora cada vez más es cada vez somos menos voy a decir como decía Joan el otro día cada vez somos menos individual contributor cada vez contribuimos menos de forma personal a proyectos concretos no somos muchas veces nosotros los que hacemos que sucedan de forma física por así decirlo y eso es un cambio que es importante y que es también difícil saber dar un paso atrás muchas veces ¿qué puede ser un día normal? o sea a nivel de rol por entender un poco en qué se puede enfocar tu tiempo pues mira cada vez más en Clebrea trabajamos por proyectos no tanto tal vez por áreas entonces por ponerte un ejemplo el día de hoy tenemos varios proyectos en marcha uno es el que llamamos el lead management la gestión de leads y este es un proyecto importante en el que llevamos varias semanas de oye cómo mejorar no tanto la captación de leads sino una vez que está captado el lead cómo mejorar los ratios de conversión la contactabilidad y conseguir que efectivamente esos leads conviertan ahí hay un proyecto con un montón de iniciativas entonces revisar constantemente qué falta cómo van mejorando las métricas como tal acabamos de lanzar otro proyecto que es un hito importante para nosotros que es después de tres años como empresa y un año y medio vendiendo hemos estado obsesionadísimos con la adquisición de clientes y seguimos estándolo pero ahora pasamos también a estar muy obsesionados con la retención de clientes entonces pues hoy justo antes de venir hemos tenido una reunión de una hora y media viendo oye cómo estamos es un ejercicio importante de cómo churnean los clientes cuánto se van y por qué se van y qué iniciativas podemos meter para que esto no suceda entonces cada vez más mi día a día es por proyectos revisando iniciativas concretas hablando con gente que está llevando un poco esas iniciativas y proponiendo nuevos proyectos ¿quién te lo iba a decir hace cuatro años? sí, sí, sí hace cuatro años seguro que no que ibas a ser una pyme porque esto ya sí, sí sí, no hace cuatro años pues no no estaba en mis planes oye para terminar a todos los invitados que venís al podcast os hacemos un pequeño cuestionario son cinco preguntas rápidas y la primera es una canción una canción que recomiendo una canción una que te guste mucho tu canción favorita me gusta mucho una que se llama Wish You Were Here de Pink Floyd que es una canción además que me trae como muy buenos recuerdos de un viaje que hice hace tiempo a Kenia que estuve ahí una temporada y como que a veces seguro que te pasa a ti también que pones en bucle una canción normalmente acabas odiando esa canción en mi caso no me paso con esta pero es una canción que me gusta mucho te transporta ¿no? un poco sí, tal cual es una canción que me transporta a ese momento un libro un libro yo siempre tiendo a decir lo mismo con esta pregunta a mí me gusta muy poco los libros de autoayuda o los libros de economía o los libros de empresa porque estoy todo el maldito día con una empresa entonces no me apetece leer sobre eso a mí me gusta mucho la novela histórica y uno de es una trilogía más que un libro es la de Africanus de Santiago Posterillo sobre Julio Cornelio Estipión que es un general romano ahora ha sacado hace muy poco ¿no? el libro Roma soy yo que es la continuación de... no, abre una trilogía nueva que es de Julio César no sé si es trilogía de hecho será una serie no sé cuántas no sé cuántas y qué curioso porque que alejado de lo que hacías no te viene de formación qué curioso que te guste con tanta profundidad ¿no? sí, me gusta mucho probablemente me venga un poco de mi abuelo que estaba voy a decir obsesionado con Roma y Grecia pero obsesionado yo no estoy obsesionado pero me gusta bueno, pero que te den tiempo exacto todo todo es meter años al cuerpo te he preguntado la canción el libro un restaurante un restaurante a ver ¿cuál te puedo decir? bueno te voy a decir uno que también me trae muy buenos recuerdos yo soy de Valladolid te voy a decir uno que se llama el 239 que está en Tudela que es un pueblo de Valladolid que se come francamente bien y además recientemente he escuchado la noticia de que Santi que es quien lo llevaba falleció hace poquito y bueno tengo muy buenos recuerdos pues lo apuntamos el 239 239 que se llama así porque su número de teléfono terminaba en 239 hostia que bueno una aplicación no necesariamente la que más usas pero una aplicación que te encante una de tus aplicaciones favoritas más allá de la de Clebrea supongo no o sea una que uso mucho es la de ajedrez que creo que está francamente muy bien a nivel UX me encanta la de Spotify y para que te hagas una idea y te enseño mi intento no usar demasiado el móvil entonces me he quitado todas las apps de la pantalla de inicio menos menos la de Slack la peor exacto entonces intento no usarlo demasiado pero diría Spotify o la de ajedrez ¿y la ajedrez cuál usas? uso Chess Chess.com sí eres jugador soy jugador después de la serie esta de ¿cómo se llamaba? Gambito de Gambito de Dama en Clebrea hubo una obsesión bastante heavy y entonces teníamos hasta un tablero de ajedrez y jugábamos todas las tardes entonces te tengo que preguntar eres la cuarta persona yo creo que dice Chess.com en la pregunta de la app y a todos les preguntamos ¿cuál es el elo? ¿qué elo tienes? bueno no me acuerdo porque además tiendo a variar bastante juego partidas de 3 minutos de 5 y de 10 no más y me varía bastante no me acuerdo el otro día que estuvo aquí Borja Ollar Zaval de Tres Mares es que reventó los rankings había venido gente que jugaba bien Borja creo que dijo 2100 2100 que es casi ya maestro de ese nivel sí sí o sea yo lo que hago también bastante en esas aplicaciones son los problemas que están desconectas bastante no no pues Borja dijo ¿y qué te gustaría hacer cuando te jubines? dice coger un profesor para que me haga mejor jugador digo bueno bueno esto ya es la profesionalización la última es lo último que has comprado en Amazon para mí o sea para Cleveria creo que he comprado unos rotuladores para mí personalmente no uso nunca Amazon no por nada no uso pues mira damos dos rotos oye te hacemos un regalo a todos los que sacáis un rato en vuestra agenda y os venís al podcast fantástico ¿eres cafetero o no mucho? soy cafetero y de hecho tengo un pequeño disgusto porque hay una empresa en Barcelona que se llama Incapto Café que tenemos en la OFI que me gusta mucho su café y además es café en grano no son cápsulas de estas y el otro día quería comprar una para mi casa pero en la encimera no me cabe y entonces tengo que ver qué hago pero si es el cafetero ¿y qué tal en Capto? yo los he visto alguna vez por anuncios y demás no funciona o sea no solo está bueno el café que creo que es lo más importante sino que además funciona francamente bien sobre todo para oficinas nosotros es un poco como lo de las impresoras que detectan que se ha acabado la tinta y te hace el pedido pues aquí con el café es lo mismo en la oficina detecta cuántos cafés se han servido y por lo tanto inmediatamente te envían una o sea no tenemos que hacer nada súper cómodo ostia pues vamos a traer Joaquim o Francesc que son uno de los de los tíos que han montado además han hecho un rebranding hace cosa de un mes o dos meses que está muy chulo pues los llamaremos a ver que se vengan a contar el podcast mira en esta que es la taza de la segunda temporada si escaneas el espectro de audio de Spotify te lleva directamente al podcast así que te podrás escuchar a ti mismo que bueno escucharé al resto que yo ya me conozco ha sido un placer os deseo lo mejor y esperamos seguir vuestros pasos seguir los pasos de Cleveria no te puedo decir más que lo mismo digo porque lo que estáis contando está guay antes que hemos estado hablando un rato ojalá vayan bien las cosas pues muchas gracias tenéis ahí un buen producto lo que estáis contando y vamos a save